A ver, toqueme. ¿Ya? Ah, va. Está tomando el sol y ya se lo pago. Para la amiga Tatis, porque fue su cumpleaños. Atrasado. Nos va. No me bebes frases. El 2 de noviembre ya acabó, camón. Amarte como te amo es complicado. Pensar como te pienso es un pecado. Mirar como te miro es tan perdido. Tocarte como quiero es un delito. Ya no sé qué hacer para que estés bien. Si apagar el sol para encender tu amanecer. Hablar en portugués, aprender a hablar francés. O bajar la luna hasta tus pies. Solo quiero darte un beso. Y regalarte mis mañanas. Cantar para calmar tus vientos. Quiero que no te falte nada. Solo quiero darte un beso. Llenarte con mi amor el alma. Llevarte a conocer el cielo. Quiero que no te falte nada. Si no fuera mi amor te lo cambiaría. Hasta mi religión la cambiaría. Hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me das ni las noticias Ya no sé qué hacer para que estés bien Se apagará el sol para estender tu amanecer No hablar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te falte nada Happy birthday to you For the Lord of God Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te falte nada Quiero que no te falte nada Que no te falte nada